Desde lo más profundo de nuestro corazón esta canción va dedicada para todos aquellos que tienen en el alma un amor tan puro y tan lindo como es el del Padre, para los que están con nosotros y los que nos miran desde el cielo hasta allá va nuestra música, somos la legendaria experiencia y esto es para ustedes en la voz de mi compa Armando y que suene la música, felicidades papá Nadie sabe cuánto tiempo traía cargando amargura como recuerdo a mi viejo y sus tantas aventuras se le volvieron los años y en su rostro una mareja y transformó su sonrisa tan solo por una mueca Si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando Dile que a diario en mis rezos su nombre voy pronunciando Por señas tiene ojos tristes y ha herido su corazón Es alto y de pelo blanco su mirada puro amor A ese señor de las canas que en las buenas y las malas Siempre supo responder Fue pobre allá por sus manos Tuve un poco de ignorancia Pero la ladrón es Si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando Dile que a diario en mis rezos su nombre voy pronunciando Fue andador de mil veredas De pueblos y calles viejas Ahí quedaron sus años Ahí acabaron sus penas Dile que a diario en mis rezos su nombre voy pronunciando Dile que a diario en mis rezos su nombre voy pronunciando Dile que a diario en mis rezos su nombre voy pronunciando